División en el gobierno alemán tras respaldar que se profese al humorista Jan Bumerman por un poema ofensivo contra el presidente de Turquía. Una reclamación realizada por Ankara amparándose en un artículo de la Constitución alemana que tipifica como delito la injuria a jefes de Estado extranjeros y establece penas de hasta cinco años de cárcel. Tras una cuidadosa reflexión, los departamentos políticos encabezados por el Partido Socialdemócrata han votado contra la concesión de la autorización. Debido a un empate, el voto de la canciller ha sido decisivo. Somos de la opinión de que no se tendría que haber otorgado la autorización, lamentaba el ministro de Exteriores alemán. Este caso ha multiplicado las voces que reclaman la abolición de un artículo que muchos juristas consideran una reliquia del siglo XIX, ajena a las críticas Angela Merkel declaraba. Concediendo esta demanda por insultar a un jefe de Estado extranjero, no estamos prejuzgando a la persona afectada. Tampoco es una decisión sobre los límites de la libertad del arte, la prensa y la opinión. Sin embargo, algunos expertos destacan que el poema en el que, entre otras cosas, se acusa a Erdogan de abusar de niños, estaba enmarcado en una sátira sobre la libertad de expresión y protegido por la libertad de creación.